Yo les he contado que en Bogotá y en todo Colombia hay muchos monumentos a la cultura y al arte. Uno de ellos es este lugar donde estoy, el Teatro Colón, un emblemático escenario donde se presentan todas las artes en todas las manifestaciones. Vamos a hacer un recorrido por acá y a conversar con su directora para que nos cuente un poco de la historia de este emblemático lugar de la cultura y el arte en Colombia, el Teatro Colón en Bogotá. Claudio del Valle es la directora de este emblemático lugar en Bogotá, el Teatro Colón, y quiero que nos cuente un poco de qué es este lugar, un poco de la historia y de lo que tiene para este año. Claudio, bienvenida a Entacones para toda América Latina. Muchas gracias por la invitación, gracias por su visita al Teatro Colón. El Teatro Colón de Bogotá es el único teatro nacional de Colombia, es un claustro de las artes, un templo de la cultura de nuestro país, que ha visto además de ver crecer la carrera de nuestros artistas, pues todos los acontecimientos sociales, políticos, culturales de nuestro país, y es un gran escenario que todos los colombianos amamos y llevamos en el corazón. Este año el Teatro Colón cumple 130 años de fundado. ¡130! ¡Qué bonito! Celebramos durante todo el año este cumpleaños con programación, con un importante papel de la mujer, del artista, de la creadora y con espectáculos para todo el público. En el marco del Festival Iberoamericano de Teatro, que ha estado haciendo muchos reportajes y mandando para todo el continente, el Teatro Colón también tiene una participación, ha tenido una obra espectacular, lindísima, que todo en el mundo la ama. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece que en esta celebración, esta obra se esté presentando como la del Coronel No Tiene Quien la Escriba? Bueno, la obra del Coronel No Tiene Quien la Escriba es una adaptación de la icónica novela de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, que este año también celebra el cumpleaños de los 40 años de su Nobel, y es una adaptación muy bonita porque está hecha por el maestro Jorge Alitriana, que fue su compañero, su amigo, su cómplice de aventuras. Ellos crearon juntos, vivieron muchas cosas, y pues ¿quién mejor que él para leer su obra y llevarla a las tablas? ¿Quién construyó este teatro? ¿Se tiene un poco de la historia que nos cuenta así rapidito? Bueno, este teatro fue construido por Pietro Cantini, que fue un arquitecto italiano de esa época, que vino a construir diferentes edificaciones porque en el momento se quería dar una grandeza institucional también a la historia de Colombia. Entonces vinieron los italianos, Aníbal Gatti fue el que pintó el telón de boca que actualmente todavía conservamos en el escenario de nuestro teatro Colón, y pues tiene un estilo neoclásico imitando un poco también el estilo que se manejaba en Italia, todo lo queríamos muy europeo en ese momento. Hoy en día pues todavía lo valoramos con otra perspectiva y otra mirada, ya no queremos parecernos tanto a los europeos, tenemos nuestra cultura y nuestra identidad muy clara y muy arraigada, pero pues conservamos esta importante historia que dejaron estos creadores que también tomaron lo mejor de nuestra identidad, porque siendo italianos trayendo esta identidad europea también hay muchos detalles en el teatro que se pueden ver como propios de la identidad colombiana, como las frutas, las especies nativas de acá, los colores, el mismo color de piel de algunas musas pintadas, hacen un honor a la mujer latina, entonces es una muy importante mezcla que siempre ha llevado el teatro Colón en sus espacios. Ya para ir cerrando Claudia, Claudia del Valle, la directora del Teatro Colón que muy amablemente nos está conversando sobre la historia de este emblemático lugar, un templo a la cultura y al arte en Colombia y especialmente en Bogotá, para estos 130 años después de esta obra de García Márquez que viene para la terminación del año y también quiero que invites a todos los que vengan, porque no sé si sabes que Bogotá está de moda en América Latina y Estados Unidos y que mucha gente está viniendo a vacacionar y a conocer esta ciudad, no se pueden perder este escenario. Bueno, en primer lugar, el valor patrimonial del Teatro Colón está abierto a turistas, visitantes, a todos los colombianos que desde el exterior añoran volver a Colombia o tienen a Colombia en su corazón, tenemos programación digital que nació en esta pandemia, tenemos nuestro canal digital para que todos los colombianos y sus familiares o los extranjeros vean también los espectáculos del Teatro Colón a través de las redes mientras logran visitarnos y a los visitantes y a nuestro público que va a venir este año, pues tendremos grandes espectáculos, producciones, tendremos ópera, la ópera Ariadne of Naxos de Strauss, tendremos también la celebración de los 400 años de Molière con diferentes obras y conversaciones alrededor de él, tenemos una serie de conciertos con Women in Music, hemos tenido diferentes cantantes, directoras, compositoras que van a estar acá en nuestro escenario, celebrando también el papel creador de la música y tenemos una franja especial dedicada a los niños y a las familias con obras de teatro y musicales que no los puedo enumerar uno a uno, pero quiero que conozcan nuestras redes sociales, nuestra página web teatrocolón.gov.co, ahí tienen acceso a nuestro canal digital también y pueden enterarse de toda nuestra programación, conservamos también las visitas guiadas para quienes quieran conocer más de la historia, más de los protagonistas y de cómo este teatro sigue construyéndose a través de los años. Sí, esa es una invitación imperdible para cuando venga a Bogotá, tiene que venir al Teatro Colón, sin lugar a dudas que un emblemático lugar de la cultura y el arte y que los colombianos y los que somos colombianos de corazón nos estamos totalmente enamorados. Así que Claudia, gracias por estar con nosotros, contar nuestra linda historia del Teatro Colón y todos bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos al Teatro Colón, un teatro para los colombianos, para los latinos, los latinoamericanos y nuestra familia extranjera que nos llevan el corazón. Esto fue desde el Teatro Colón este emblemático lugar en Tacones TV para todos ustedes.